Cuba es el único país latinoamericano que se encuentra en la lista de 10 naciones del mundo con mayores niveles de censura a la información y al periodismo, según el Comité de Protección de Periodistas. Según el vocero de esta organización, estos países poseen una estructura gubernamental dedicada a censurar y eliminar la actuación de periodismo independiente. A pesar de que Cuba es el único país nombrado en esta lista, no significa que la región de las Américas esté en buenas condiciones. Casos como Venezuela y Nicaragua también fueron considerados, pero afirman que copian el modelo de la censura cubana. Desde Washington, les informó Nataliz Salas Guaitero de La Voz de América para Efecto Cocuyo.